Axel Sánchez nos tiene los detalles de información. Axel, buena tarde. Hola, muy buena tarde, Víctor. Así es, si Donald Trump quiere ser recordado como el presidente del empleo en Estados Unidos, pues va a tener que impulsar la competitividad. ¿Y cómo lo tiene que hacer? Pues a través de una alianza con México. Pero déjame te comento que para crear esta competitividad se tiene que crear una región de Norteamérica y con ello traer más inversiones y así crear más espacios laborales. Esto según lo dijo Eduardo Solís, presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, AMIA. En conferencia, el representante de la industria destacó que no se puede manejar ningún escenario fatalista, pues no se ha dicho qué pasará realmente con la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Pero sí se requiere de negociadores que vayan informados con contrapartes que conozcan los beneficios globales de manejar esta situación de competitividad como un tema de América del Norte y no solo entre México y Estados Unidos. Un ejemplo de la estrecha relación entre los países de la región de Norteamérica es que 70% de las autopartes hechas en Estados Unidos tienen como destino México y Canadá, mientras que el 54% de las hechas en el país tienen como destino a Estados Unidos. En este rango, México es reconocido como el sexto productor de autopartes a nivel mundial, con un valor de 81.772 millones de dólares, muy ligeramente por debajo de Corea del Sur, pero supera a naciones como Canadá e India. La industria automotriz es muy importante para la economía de México, pues aporta 18% del PIB manufacturero y alrededor del 70% de lo que se produce en México es para exportar a Estados Unidos. Por ello, es que es tan relevante esta relación, Víctor, que si llegase a romperse podría afectar no solamente a México, también a Estados Unidos. Así la información. Claro, el efecto es doble, Axel, tienes razón. Gracias. Muy bueno.